Oaxaca, los lobos del espejo de los culminantes de los hermanos Tapia Nadie le pierda la vista al cajón metálico porque se viene la primera monta de grapa Se viene el primer chicotazo estilo de grapa Pierna delantera y es el flaco Reyes de Oaxaca En los lobos del espejo, el toro Estilo de grapa de los culminantes, señoras y señores Ahí está flaco Reyes Bajándose, acomodándose a la perfección para que pueda salir bien sentado Cazándolo, cazándolo y se viene la monta, mi gente Se viene la leña pasita, sí, señor Es el flaco Reyes de Oaxaca Es el puente, señores Ahí está el espejo de los culminantes Flaco Reyes, bien ganado El flaco Reyes de Oaxaca Váyanlos pa allá, pues ¡Aquí para todos los del espejo de los vuelivos! ¡Sáquen el pan de roja! ¡Sáquen el pan de rojo! ¡Sáquen el pan de rojo de la fe! ¡Sáquen el pan de rojo de la fe! ¡¿Quién ha experimentado un placer? ¡Un tindente que ya sabe hacer las cosas? ¡Mátame el naso cabecero, muchachos! ¡Si el pan de rojo se va a retener mucho mucho! ¡El pan de rojo fue todo lo que dio! Ahí está Flaco Reyes asegurando su monta bien seguro mi flaco Bien seguro Vayan alrededor de rientas Un giletazo señores y señores estilo de rampa Ahí está Flaco Reyes asegurando su monta y los campeones de rey sin salir 3 Haciendo su trabajo deteniéndoselo para que logre hacer su bajada en su Flaco Reyes Hoy yo de Guanajuato ayudándolo así Y hasta que está seguro mi flaco Echandole la mano por el carro el flaco para que pueda hacer su bajada Este es Flaco Reyes de Oaxaca que nos acaba de dar un giletazo señores y señores Es la primera congreda que pasó No me confiendes hijo Bien seguro Flaco Bien seguro Flaco para que pueda hacerte bajada Ayúdale por aquí coño Vamos a seguir con el toro Solo trae, solo trae, solo trae Porque no se trae la rienta que está enreda Cárguense la rienta que está enreda Cárguense la rienta que está enreda muchachos Cárguense que está enreda el toro Para que se lo puedan detener En la primera congreda que tenemos Flaco Ahí le quédense la cola Y así se baja el flaco Reyes Y venga el aplauso